Una gran emoción se vivió hoy en las dependencias del establecimiento educacional Estrella del Sur, donde cerca de 80 alumnos al licenciarse, pusieron fin al ciclo de enseñanza básica. Me siento feliz como mamá, porque mi hijo de primer octavo jamás repitió, pasó de primer octavo, fue un excelente niño, jamás tuve quejas de mi hijo, y me siento como más orgullosa de mi hijo, porque ahora pasó por primera vez, primero medio. Lo más maravilloso, primera vez que me toca estar en una graduación, y feliz, feliz. Estuve al borde de las lágrimas por mi hijo, feliz y orgulloso de él, orgulloso. El licenciado de una hija de octavo, mucha emocionada, porque igual se termina un ciclo y se viene otro ciclo que es aún más importante para ellos, así que nada, feliz recibiendo la de octavo, ya que comience su inicio ya en la adolescencia en el liceo. Creo que es una transición que va a ser de aquí en adelante, donde ella va a tener que forjarse el futuro. Recuerda que los niños cuando pasan a ser adolescentes tienden a mandarse solos, y por más que tú le digas cómo cambiar las cosas, si ella no se forja el futuro de ahora en adelante, pero yo le deseo lo mejor, todo el éxito, la felicito, y que ojalá tome un buen camino. Los octavos básicos de este año tuvieron el privilegio de ser la primera promoción en la Escuela Estrella del Sur que se licencia en el establecimiento. Primero que nada, agradecer a todo mi personal, porque esta ha sido una licenciatura que por primera vez se hace en nuestro establecimiento educacional. Hasta el año pasado todas estas ceremonias se hacían en otro local que se arrendaba o que se solicitaba, y este año se decidió usar nuestro propio local porque obviamente nuestros alumnos son de acá. Entonces es importante que ellos, al tener todo un año, o mucho más trayectoria de ocho, nueve años acá, es importante que sepan, ¿cierto?, y el sello que el Colegio Escuela Estrella del Sur otorga, lo palpen ya despidiéndose de una ceremonia y al haber terminado un ciclo de enseñanza, que cómo fue el ciclo de enseñanza básica, y los chiquititos el ciclo de prebásica. Entonces ha sido bueno agradecer también a los padres por la presencia, aspectos que mejorar obviamente porque es la primera vez que lo hacemos acá, hay un poco de detalles con el sol, con el ordenamiento, pero creo que el balance ha sido positivo. Satisfechos con los resultados obtenidos durante el año y felices de iniciar una nueva etapa, se mostraron los estudiantes licenciados, quienes a temprana edad ya se proyectan académicamente. Bonita, una experiencia bacán, que no se vive todos los días tampoco. Bueno, entrar al liceo y poder hacer de primero a cuarto medio, y después entrar a la universidad y trabajar como ser ingeniera en minería. Buena, feliz, nerviosa porque primera vez, y que sean buenas. Hoy finaliza un ciclo, pero solo para dar inicio a nuevos y más ambiciosos desafíos, siendo esta una de las etapas más importantes en el sendero de estos estudiantes. de la universidad y el bolова. ¡E temprano! Gracias por ver el video.